Dice, tomando que a vale o si b vale menos 10, o sea, si f de x es igual a 2x cuadrado más 8x menos 10, y se deduzca la curvatura de su gráfica, que es la curvatura, el valor mínimo y los valores donde la función se anula. Se piden tres cosas, bien, curvatura, valor mínimo y donde se anula. La curvatura es la concavidad y la convexidad, tengo que hacer la segunda derivada, la primera derivada es 4x más 8, y la segunda derivada es 4. Entonces, si la segunda derivada es positiva, ¿cómo es? ¿Cóncavo o convexo? ¿Cómo le llamas tú? No, si es positiva, a ver, si es positiva es feliz. Si es positiva es feliz, y si es negativa es triste. ¿Qué está? ¿Feliz o triste? Pues ya está. Aún que va con veces, y luego lo cambian. Y yo, feliz, triste, tío, ya está. Esta función es feliz, es así. Ahora, ¿dónde tiene el mínimo? Para el mínimo tengo que igualar la primera derivada a 0. En x igual a menos 2 tiene un mínimo. Y los valores donde se anula, ¿eso qué es? ¿Qué quiere decir que se anula una función? Donde se anula es donde y vale 0. Donde f de x es 0. Es decir, donde corta el eje x. ¿Vale? Entonces, solo tendría que igualar esto a 0. Entonces, calcula los puntos de corte con los ejes. En este caso, con el eje x. Cuando una función es 0, y esto es una parábola. Corta. Bueno, puede cortar en dos puntos. En ninguno, o en uno nomás. Pero vamos. Esto yo creo que va cortando. Hay un truco para las ecuaciones de segundo grado. Que te puede venir muy bien. Yo cuando veo que puedo simplificar, simplifico. Por ejemplo, esto sería... x cuadrado más 4x menos 5. Números más pequeños, menos posibilidad de error. Menos 4 más 6, 2 entre 2, 1. Menos 4 menos 6, menos 2. Digo, menos 10 entre 2, menos 5. 1 y menos 5. Dos puntos y medio.